Pero ustedes como Magneto tuvieron muchos madrazos. Se sale, Charlie, y desestabiliza el grupo. Este... Viene madrazos, sí, pero fuerte. Y ya no solamente son famosos en Perú, donde eran los semidioses, sino ahora sí en toda Latinoamérica. ¿Cómo cambia la vida de ustedes? Fíjate que... Cambia en el sentido de que todo se te hace fácil. Y todo el mundo te abre las puertas y todo el mundo te regala las cosas. Entonces, era muy normal en ese momento llegar a un lugar o un restaurante y no pagar una cuenta. Era clásico, ¿no? Es como que... Es lo natural. Es lo natural. Sí. O sea, hoy en día, no, hoy en día vamos a... Ahí está la cuenta. O sea, es raro cuando... Chistoso porque Alessandra nos puso para... Vamos a Acapulco a cantar con Alessandra Sánchez Rosaldo. Nos manda en el chat que tenemos. Oigan, este... Galeria Montijo tiene un restaurante en Acapulco. Nos invita para que vayamos a comer. ¿Quién quiere venir? O sea, y la pregunta fue de todos. ¿Nos invita al 100? O sea, nos invita o nomás quiere que vayamos. Oye, va a pagar. O nos ofrece que ahí estás en un restaurante. Oye, así. Pero eso fue la pregunta de muchos. Sí, claro. Entonces, no, no. 100% lo que pidamos, comamos. Ah, entonces todo el mundo levantó. O sea, vamos todos. O sea, empecé a leer el chat. Y van todos. O sea, vamos todos. Creo que hasta Linda que nunca va. Creo que también Linda va ahí. ¿En ese entonces todo eso lo normalizas? Pierdes, sí. Y es normal. Y cuando deja de suceder es como que... Llega un momento que viene un poco... Cuando se acabó. Espérame, ¿qué pasó con mi...? Y es como lo que decía de llegar a las puertas de los antros. Y las botigas de cortesía. Y todo eso empieza a dejar de suceder. En mi caso en particular... Bueno, sí. Sigue a perder piso un poco porque te sientes el ser superior. Te sientes el todas mías. Te sientes el... El que... O sea... Cortaste con la novia que estabas en... Sí, claro. Y era... Claro, ya. O sea, y tuve otras novias. Y para mí era bien fácil. Era como muy desechable. ¿Sabes? Es como que no hay... No hay vínculo. No hay ningún vínculo. Aparte que no hay tiempo para ese vínculo. Era bien fácil. Ya en ese momento, te hablo después del... En el 94... 94, 95... Bueno, Charly nos deja. Charly deja Magneto y entra Tono. Y cuando Charly... Y entra Tono. Tono viene de Guatemala. Tono viene de Guatemala. Cuando Charly se sale, que también es una historia... Bien delicada. Porque Charly un día nos dice, ya me voy. De la nada. O sea, veníamos del disco de Bola Abuela. Luego hicimos el de Camino del Destino. Luego hicimos el disco de Más, que venía la de Sugar. Y acabando ese disco... Y acabando de repente Charly dijo, ya me voy. ¿Cómo? ¿Cómo que ya te vas? Y literal, dijo, ya me voy. Me voy en un mes. Y se fue. Nos dejó como... Vestidos alborotados. Sí, o sea, con un chorro de trabajo. No había contrato, no había... No, no había contrato. El único contrato que había era con Sony. Pero con Toño no había contrato. Entonces... ¿Y se va a aparecer su lista? Sí, su... O sea, su barra fue... Me voy porque me quiero preparar para ser un gran bailarín. Él siempre quería... Él se llamaba... Ser Billy Elliot. Él quería ser un gran performer en Broadway. Y ese era como su sueño. Pero de pronto rezó. O sea, sí, fue a Nueva York. Se puso pelo. Se puso a dar pelo de tanta angustia. Se puso pelo. Cuando todavía tienen que... O sea, quitarse la famosa sonrisa. Y pegarse. Lo le jaló. Y sacó un disco... Hice una novela, creo. Y un disco grupero, ¿no? Un disco grupero. Que no pasó absolutamente nada con él. Estaba muy de moda también el movimiento grupero en esa época. Estaba muy fuerte lo grupero. Estaban ustedes por el otro lado. Entonces, muchos artistas querían irse al grupero porque había mucha lana, güey. Sí, era el agua y el aceite. Pero lo grupero era bien fuerte. Y lo Tex-Mex, o sea, Selena era... Sí, Selena hasta en el 93, 94 estaba en los colores de la luna. Bronco. Yo me sabía todas las canciones de Bronco. O sea, y Selena nos tocó cantar con Selena en un siempre en domingo. No me acuerdo si en El Salvador o Honduras o en algún país. En algún país nos va a conocerla y a su esposo. O sea, lindo. O sea, muy linda persona. Tenemos un gran recuerdo de ella. Tenía... Yo me acuerdo, yo estaba en la preparatoria aquí en Monterrey. Y había un programa que se llamaba Órale Primo. Que estaba Jesús Soltero. Y era competencia de mi papá, porque mi papá estaba en Multimedios y Soltero estaba en Televisa. Pero iba a ir Selena al programa. Y estaba un coordinador del programa que se llama Juanjo Treviño. Le mandamos un saludo a Juanjo. Le digo, güey, yo quiero conocerla, güey. Y voy a ver. Y estaba impresionante. Tenía una figura... Sí, imponía. Sí. Imponía. Tenía magia. O sea, era una mujer con magia. Sí, tenía como una aura así. O sea, la veía así como... ¿Sabes? Sí, yo ciertas cosas... O sea, hay muy buenas cosas, por cierto. Y ahí la conocí. Pero sí, esa parte del grupero estaba muy fuerte. Y entonces muchos artistas, me refiero a actores, actrices, terminaban novela. Y se lanzaban de gruperos, güey. De gruperos. Pero la neta es que los del norte, que nos gusta lo grupero, pues no compras ese material, güey. No, jamás. Y la verdad es que no pasaba nada con ellos. Son muy pocos los que lograron más, no que nadie. Digo, ojalá ojalá o quítame ese hombre del corazón de esta... ¿A la Bárbara? No, no. Quítame ese hombre. Quítame ese hombre. Pilar Montenegro. De Pilar. La de... Mariana Ceoane. Mariana Ceoane con... Mariana siempre estuvo muy bien apadrinada. Mariana tenía muy buenos... Claro, la produjo el temerario también. El temerario. El temerario. El temerario. Adolfo. El temerario. Tipazo, por cierto. Tipazo también. Tipazo, Adolfo. Este, el temerario. Más chilo. Después Juan Gabriel la hizo... También. Es que me tocó porque yo trabajaba en Ocesa en esa época. Y me tocó el momento que Juan Gabriel... ¿La adoptó? La adoptó. Sí, Juan Gabriel iba adoptando gente en el camino, ¿no? O sea, arropaba mucho a la gente. Pero ella en particular la agarró como si fuera su hija. Como si fuera su hija. Me acuerdo perfecto que... Yo andaba con Mariana Ceoane. La acompañé en algunos shows y eso. Y de repente... O sea, ya había el celular y mensajes de voz de... Mi amor, estoy llegando. Mi amor. Estoy llegando a tal lugar. Voy a comer y después voy a descansar un rato. Y empezaron a cantar. ¿Tú cómo vas? Y Mariana, pues yo estoy llegando a tal, 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 tal. Nos hablamos terminando. Sí, sal. Vale. O sea, como una hija, pero así como gordito y mi amor. Pero la agarró y la verdad es que la padrinó bastante bien. Sí, son casos específicos que alguna... Jalaran el One Hit Wonder. Pero ustedes como Magneto tuvieron muchos madrazos. Se sale, Charlie, y desestabiliza el grupo. Este... Sí. Entramos en un periodo medio destructivo porque... Toño Berumen, cuando entra a Tono, un día que hubo una... El día que presentamos a Tono, Mauri ya traía la inquietud de manejar a Faye. Ya tenía, ya no había Faye y ya estaba en proceso de lanzarla. Entonces, un día presentamos a Tono en un centro comercial. Y se hizo un desmadre para que, para que... O sea, de todo. Entonces, nos tuvieron que sacar de donde estábamos. Entonces, estábamos en la camioneta con las manos alrededor. Y en eso, Mauri se baja a hablar con la chava que nos estaba entrevistando. Para decirle, oye, tengo un proyecto próximamente, no sé qué, una chica, tal, fey. Y en eso, Toño le metió un jalón de brazo. Métete. La camioneta. Y Mauri... Suéltame. Corte A. Se sube la camioneta. Empieza la amenaza de Mauri a Toño en tú me vuelvas a poner un brazo encima o te rompo la mano. Y el otro, pues, no sé qué, no sé qué. Y todos, en lugar de que separarlos, ya traíamos un odio contra Toño porque ya traíamos como... Lo agarramos a Toño así, todos en la camioneta. Vale, Mauri, descuéntalo. Dale con todo. O sea, atrapado a Toño. Toño así, cago. Y ahí Toño agarra y dijo, ¿saben qué? Eh, esta historia ya está tomando otro rumbo. Toño ya traía a Flavio César, a Cairo, o sea, no sé qué, no sé qué. Dijo, yo salto del barco. Háganos lo que quieran.